No voy a derramar una lágrima más Ni pienso vivir otro minuto de soledad ¿Por qué seguir sufriendo porque ya no estás? Y todo en la vida se va Minuto que pasa, minuto que pierdo Si no lo disfruto, aunque esté sufriendo Si vivo el momento, será un buen recuerdo La vida es una sola, yo quiero disfrutarla No se pausan las horas, ni vuelven cuando acaban El presente es ahora, quiero vivir con ganas Con ganas Vivamos el momento como si fuera el último Porque al final de cuentas el tiempo no es el único Seamos tú y yo, olvidémonos del público Y hagamos de lo más sencillo, sumamente mágico Ríamos hasta que haya motivos o no Hagamos realidad algún deseo ilógico No dejemos que se vaya un sentimiento tímido Si antes expresar un momento histórico Queremos sin miedo a sufrir Juguemos sin miedo a perder Bailemos sin miedo a cansarnos Y entregarnos hasta el amanecer Abrámosle paso al center Que no hay tiempo para escoger El momento para intentarlo, lo que queramos vamos a hacer La vida es una sola, yo quiero disfrutarla No se pausan las horas, ni vuelven cuando acaban El presente es ahora, quiero vivir con ganas Con ganas Cada día es un motivo para sonreír Para sentir, para dar nuevos pasos Sería una pena dedicarlos a sufrir y a insistir Recordando a tu fracaso Tantas cosas buenas que hay pa' compartir, pa' descubrir Y en todo caso, es que la vida te da pa' decidir si eres feliz Fogarte en un vaso Una vida es una sola, yo quiero disfrutarla No se pausan las horas, ni vuelven cuando acaba El presente es ahora, quiero vivir con ganas Con ganas This is... This is... The end El super dotado El Swiss Graa! El, 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 El... El, El because... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.